¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un video para el canal y esta vez, así es chicos, nos encontramos en un video de Jurassic World Alive. En esta ocasión vamos a estar analizando la próxima semana que se va a venir desde el domingo, más bien desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 4 de abril. Pero antes de iniciar con este video, bueno, ya inició, pero bueno. Antes de iniciar bien con este video, recuerden que hoy día domingo 29 de marzo a las 8 de la noche hora México, vamos a estar en directo despidiendo a Jurassic Park Builder. Así que no se les olvide, 8 de la noche hora México, vamos a estar en directo ahí despidiendo a Jurassic Park Builder. Ahora sí, vamos a iniciar con esta semana que es la semana 97, si mal no recuerdo, y la temática es rápido y huir, o sea, rápidos y huyentes, por así decirlo. Bien, primero vamos a iniciar con el respawns y nos iremos después a los asaltos, si hay algo más que analizar, lo analizaremos. Bien, primero vamos con los respawns, tenemos lunes, martes y miércoles con un respawn de cada hora y 36 intentos para conseguir al Deinoterus, al Porus Racos, al Gallimimus y al Velociraptor. Realmente de aquí tengo bastante ADN, entonces voy a estar disparándole a cualquiera. Después nos pasaríamos al día miércoles, jueves y viernes con un respawn de cada 3 horas y 18 intentos para conseguir a Delta, al Kelenken y al Ornitomimus. Probablemente me vaya por el Kelenken y el Ornitomimus. Después pasaríamos a sábado y domingo con un respawn de cada 6 horas y 9 intentos para conseguir a Blue, al Proceratomimus y al Tarwinopterus. Me voy a ir por Blue y por el Proceratomimus. Bien, un respawn bastante, bastante normalito la verdad, así que bueno, vamos a iniciar con los asaltos que tenemos bastantes. El lunes tenemos 2 asaltos de garras azules cada uno de una batalla y 3 asaltos de garras amarillas. Uno que nos va a dar un aroma, otro normal y otro de 5 batallas. Después pasaríamos al día martes, que el día martes tenemos un asalto de garras azules de una batalla, 2 asaltos de garras verdes de uno de una batalla y otro de 5 batallas. Uno de garras amarillas de una batalla y ahora el típico asalto de busteos se va a cambiar al día martes, chicos. Y también tenemos un asalto de garras rojas, que vamos a estar obviamente yendo a obviamente tirar ese asalto. Pasaríamos al día miércoles, que tenemos un asalto de garras azules de una batalla, 2 asaltos de garras verdes de una batalla y otro de 5 batallas. Un asalto de garras amarillas de una batalla y otro asalto de garras rojas de una batalla, chicos. O sea, ya llevamos 2 y el domingo tenemos el tercero. Pasaríamos al día jueves, que tenemos un asalto de garras verdes de una batalla y 3 asaltos de garras amarillas. Uno de una batalla, otro de 3 batallas, que nos va a estar dando un aroma especial y otro de 5 batallas. Pasaríamos al día viernes, que tenemos un asalto de garras verdes de una batalla. Más bien, 2 asaltos de garras verdes de uno de una batalla y otro de 5 batallas. Y un asalto de garras azules de una batalla y el típico asalto de garras moradas de una batalla, que en esta ocasión va a ser del Spinosaurus. Así que ya hay que ir preparando. Pasaríamos al día sábado, que el día sábado tenemos 2 asaltos de garras verdes de cada uno de una batalla. Y 3 asaltos de garras amarillas, 2 de una batalla, que uno nos va a estar dando un aroma especial y otro de 5 batallas. Y terminaríamos el día domingo, que tenemos un asalto de garras azules de una batalla, un asalto de garras verdes de 5 batallas, 2 asaltos de garras amarillas, igual normalitos y un asalto de garras rojas, chicos. Bien, ¿cuándo va a haber video? Va a haber video el martes, el miércoles y el domingo y obviamente el viernes. Y pues no tenemos nada de búsqueda de tesoro. Así que bueno chicos, hasta aquí voy a dejar esta semana. La verdad los respawns muy simples a mi parecer, pero bueno, de asaltos tenemos por montones. Así que déjenos los likes, compartan, suscríbanse y nos estaremos viendo en el directo de al rato. Así que pues nada, ¡hasta luego chicos! ¡Suscríbete al canal!